No te voy a negar Que fui feliz No te voy a ocultar Que aún te llevo aquí Pero ya no puedo Seguir así Dependiendo de ti Tanto que sufrí Tanto te busqué Tantas veces te dije Por favor vuelve Tantas lágrimas que Por ti derramé Y tú sin entender Pero algo más Quisiera decirte Algo más intentar Quisiera pedirte No te olvides amar Aunque ya perdiste La oportunidad Nunca más Voy a molestarte Solo quiero que te grabes Que yo te amé como nadie Nunca más Volveré a rogarte Que seas para mí Se me perdió la cuenta De todo lo que te rogué Mil borracheras Pa' que te vuelvas a aparecer En falda Mostrándome la nalga Me hace perder la calma De mi cora Ya quiero que te salga Y hoy quiero decirte Que lo siento Pero conmigo no vas a volver Pa' mí ya te quedaste en el ayer Y ahora te apareces Confundiéndolo todo Y recordando las flores Que te di de algún modo Enredando mi mente Reviviendo los versos Que una vez te escribí Pero algo más Quisiera decirte Algo más intentar Quisiera pedirte No te olvides amar Aunque ya perdiste La oportunidad Nunca más Voy a molestarte Solo quiero que te grabes Que yo te amé como nadie Nunca más Volveré a rogarte Que seas para mí Que lo siento